Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenido, bienvenido para los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Gracias por suscribirte a mi canal. Espero que estéis viendo mis vídeos y aprendiendo mucho, 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 mucho. Hoy quiero soltarme estas trezas. Ya las llevo como un mes, más o menos. Y ya estoy cansada. Y os voy a enseñar, estoy haciendo este vídeo para enseñaros cuánto ha crecido mi pelo, ¿ves? En un mes, con el aceite este, con este aceite. Tengo el vídeo, que lo voy a poner en la tarjeta de aquí arriba, o el enlace en la descripción, para que vayáis a ver cómo se hace este aceite. Es muy bueno. Terromero, aceite de oliva. Y mirad cuánto ha crecido mi cabello. No sé si lo podéis ver. ¿Veis? Mirad cuánto ha crecido. Y esto me encanta mucho. Mirad cuánto ha crecido. Para algunos esto quizás es poco, pero para mí sí. Ver mi pelo crecer así, con las trenzas, es lo mejor, es de verdad. Yo lo que hago es, lo que hacía es echarle un poquito de agua con suavizante que tengo aquí, por la mañana cuando vaya a salir. He hecho eso y luego voy echándolo así. Y luego hago masajes. ¿Vale? Y es eso. Así que vamos a soltar este cabello ya y ya. Verán hasta el peine, las tijeras. Que voy a mirar en el espejo, ¿eh? Para no cortarme el pelo. Así porque no lo corto así de una vez porque quiero volver a usar estas extensiones. Vale. Va a costar un poco, pero para eso estamos, para soltarlo. Así que, ¿te animas a hacer algunas trenzas? Para ver con ese aceite cómo te crece el cabello o no. Yo lo recomendaría, ¿eh? ¿Eh? Para que vayáis probando el aceite, que es un aceite muy bueno, muy natural. Y para los que tenemos poco cabello, también te va a dar volumen. Como os dije en el video este, os dije que para ver cómo crece vuestro pelo, tenéis que esperar entre un mes, tres meses, seis meses. ¿Veis cuánto ha crecido aquí? ¿Veis la separación aquí? Es donde empecé cuando hice la trenza de raíz. Y mirad cuánto ha crecido. Ya lo veis. ¡Uh! Mirad cuánta suciedad. Tengo que hacer un tratamiento súper, súper profundo. Y voy a seguir soltándome el cabello. Hacía mucho que quería tocar mi cabello. Ya estaba cansada de cosas, tres. Tengo ganas de tocar mi cabello. Así. Tenía ganas de tocarme el cabello. Así que vamos soltándolo. Tengo un video también cómo os enseño cómo soltar el cabello para que no se os corte. Que suelo echarle un poquito de agua, ¿vale? Para que se te, se te, se te, para desenredar más rápido el cabello, ¿sí? Así. Así. Así que voy a soltar esto y cuando esté casi acabando vendré y os enseñaré el último paso. Hola, otra vez. Mirad cuánto me queda. Muy poco. Y ese, como es domingo, hice pizza para comer. Yo ya tenía hambre, entonces tenía que parar un poco y a comer. Y también una limonada y un poquito de ensalada. Pues era la comida que comimos el domingo por la tarde. Y aquí ya veis, aquí ya he soltado todo. Y ahora estoy comprobando cómo ha crecido mi cabello con las trenzas. Mirad la parte de la delante. Ha crecido bastante. Yo feliz y contenta. Así que os voy a recomendar que uséis este aceite milagroso, de verdad. Funciona y funciona. Y lo que hago para desenredar, uso este agua con suavizante y un poquito del aceite este. Y eso me va a servir de tratamiento. Lo voy a dejar toda la noche y al día siguiente lo voy a lavar. Así que lo que hago otra vez, os voy a enseñar, es añadir un poquito del agua, ¿vale? Del producto este y luego el aceite. Y voy a hacer así unos masajitos con los dedos. Desenredo con los dedos. ¿Veis cómo hago? Con el dedo nada más. Y no hace falta usar peine. No uséis peine, ni brocha, ni cepillo porque se os caerá el pelo muchísimo. Así que con el dedo ya es suficiente. Así que vamos a seguir con el resto del vídeo. Adiós. Vamos, sigue llenando a clase. No, ahí está, vamos. ¿Qué te ve?